...y me volví a lastimar, 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 corazón que la quería ...y me daba a robarle un beso a la María, pues no, pues no quería ...y me llevé, me llevé, me llevé, cuando me dijo que jamás, que jamás ...y ella de mí te alejaría ...no quería, no quería, se andaba haciendo la mula ...pero ya sabía que era mío, ya tu corazón, corazón, corazón ...por ti que un día, tú me lo darías ...me pasaba rogando a María, que por nada, parte de mi vida ...pero ella se hacía de brotar, de rogar, de rogar, mi melodía ...y me volví a lastimar, 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 a mi corazón que la quería ...me animé a robarle un beso a la María, que se no, pues no, pues no, que se no caliente ...y me llevé, me llevé